Gopo sopare, goba somare, goba la tía de Sazorella, era goba purecuela, era goba purecuela. Gopo sopare, goba somare, goba la tía de Sazorella, era goba purecuela, la familia de Gopo. Andar a la medicina, comprar de la sartella, era goba purecuela, la familia de Gopo. Gopo sopare, goba somare, goba la tía de Sazorella, era goba purecuela, la familia de Gopo. Andar in paradiso, trovar nuestro signore, con la goba andar motore, con la goba andar motore. Andar in paradiso, trovar nuestro signore, con la goba andar motore, la familia de Gopo. Gopo sopare, goba somare, goba la tía de Sazorella, era goba purecuela, la familia de Gopo. Gopo sopare, goba somare, goba la tía de Sazorella, era goba purecuela, la familia de Gopo. Gopo sopare, goba la tía de Sazorella, era goba purecuela, la familia de Gopo. Gopo sopare, goba la tía de Sazorella, la familia de Gopo. Gopo sopare, gobaatar, la familia de Gopo.